bienvenidos al tarot de y atendiendo las sugerencias que me han hecho llegar y bueno pues esta sugerencia no recuerdo quién me la hizo pero fue un contacto en facebook y además no me parece correcto mencionar su nombre solamente que él o ella me lo pidiera y creo que en este caso no fue así la pregunta es volveré a ver a esta persona volveré a verlo frente a frente de manera personal sí o no y aquí lo podemos aplicar no necesariamente si lo volveré a ver si no si en algún momento lo veré de nuevo lo veré lo veré junto a mí lo veré frente a mí aquí aplica para relaciones a distancia aplica para personitas que tienen mucho tiempo con las que no tenemos contacto entonces aplícalo según sea tu caso y te repito si tú no has podido ver a esa persona cara a cara porque es una relación a distancia y únicamente lo has visto a través de una cámara o lo has o has escuchado su voz por teléfono y quieres saber si en algún momento lo verás este esta opción es para ti si estamos hablando de una persona que ya formó parte de nuestra vida a la que sí conocemos a la que sí llegamos a tener un cariño un amor y tiene mucho tiempo que no lo vemos y queremos saber si volveremos a tenerlo frente a frente este interactivo es para ti aplícalo a la situación que estés viviendo va a ser breve van a ser cuatro opciones y bueno pues vamos a ver qué nos dice el tarot te pido de favor que no cruces manos que pienses en esa personita especial y que le preguntes al universo a tu poder superior volveré a ver a esa persona en el momento en el que digas volveré a ver y el nombre de esta persona mirando a los ojos mirarla a los ojos al centro de su frente y pregúntale al universo volveré a ver a esta persona lo tendré cara a cara sí o no opción 1 opción 2 opción 3 opción 4 te voy a sacar tres cartas nada más en en cada opción porque te repito aquí la respuesta es nada más sí o no entonces bueno pues vamos a ver 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 vamos a leer el fondo de los mazos para que tengas una idea si lo vas a volver a ver o la vas a volver a ver o la vas a ver o no opción 1 turmalina opción 2 cuarzo biselado opción 3 pirita opción 4 jaspe rojo vamos a ver a ver qué es lo que nos dice la energía general volveremos a ver esa persona que nos responde el universo a esta pregunta pues mira tenemos aquí en la carta de los enamorados y la carta de los enamorados cuando hacemos una pregunta de sí o no pues es una carta que se niega a darnos una respuesta en concreto esto es un tal vez esto es un tal vez porque hay cosas que dependen mucho de nuestro libro albedrío para poder ver o no a esa personita dado que el significado es más positivo que negativo yo me atrevería a decir que si lo volvería a saber y que lo volvería a saber porque es una cuestión de destino la carta de los enamorados tiene mucho que ver con el encuentro de almas gemelas y las almas gemelas se buscan las almas gemelas se buscan se atraen y no necesariamente que lo hagan de manera voluntaria pero es como si un imán que existiera en el universo que en algún momento las volviera a reunir entonces aún cuando la carta de los enamorados es un tal vez yo te podría decir que privilegiando el significado sobre el sentido de la carta yo te diría que si la vas a volver a ver y que es una cuestión de destino en algún momento el destino va a acomodar las piezas del puzzle para que tú vuelvas a ver a esa persona y aprovechando que es el destino quien lo va a poner frente a ti o a esa personita pues yo te voy a dar un consejo sal todos los días como si fueras a encontrarte con el amor de tu vida aunque vayas a la tienda y puedes salir arreglada de manera muy sencilla pero siempre sal con tu mejor sonrisa no sabes en qué momento vas a poder ver a esta persona porque el destino va a acomodar las piezas de tal forma que lo va a poner o la va a poner en tu camino entonces tú tienes que ayudar al destino también entonces si tú quieres ver a esta persona no la busques no la hostigues pero sí sal muévete sal al cine sal a tomar un café sal a los centros comerciales a la iglesia si es que tienes creencias religiosas a donde tú quieras entra en grupos de lectura visita museos sal 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 porque en algún momento en algún punto te lo vas a encontrar pero si nosotros nos sentamos en nuestra casita y no salimos pues ahí se disminuye drásticamente la posibilidad de volver a encontrar a esa persona cara a cara ahora si esa persona nos busca bueno que ya es otra cosa pero si tú quieres volver a ver a esa persona sal 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 vamos a ver qué nos dice el arcán sí yo creo que aquí lo vas a volver a ver aquí nos habla de nuevos comienzos de que cuando tú veas a esta persona te va a provocar una energía y una vitalidad ambos les va a dar una energía y una vitalidad y yo me atrevería a decir que si tú vuelves a ver a esta persona puede darse incluso hasta un encuentro íntimo con esta personita especial bueno vamos a comenzar con nuestras opciones opción 1 turmalina opción 2 cuarzo biselado opción 3 pirita opción 4 jaspe rojo vamos a hacer a un lado nuestras opciones y vamos a leer las que ya las que no vamos a leer perdón vamos a hacerlas a un lado opción número 1 que es la turmalina volveremos a ver a esa persona o la tendremos cara a cara en algún momento sí o no tenemos la sacerdotisa está lenta la situación pero no es uno creo que ustedes están muy conectados a través de la intuición creo que aunque cuando no se han visto de manera personal ustedes se piensan se extrañan sería una conexión muy fuerte que ni tú olvidas ni esa persona olvida por las cartas que nos salen aquí todas las cartas son positivas yo me atrevo a decir que en algún momento vas a volver a ver a esta persona pero creo que el encuentro que se va a dar con esta persona y que si lo vas a tener cara a cara va a tener mucho con una intimidad y con una relación que no termina de asentarse aquí tenemos que tener cuidado porque así como la sacerdotisa nos habla de situaciones ocultas es decir yo puede ser que pueda ver a esta persona pero tal vez lo voy a ver o me va a ver de una manera oculta y tal vez en ese momento vamos a llegar a tener cierta intimidad y corremos el riesgo de que esto no se asiente de que esto no se estabilice y de que así como viene se va a esta persona pero yo te diría que si tú conjugas esta carta con el 3 de oros que es la carta final de tu lectura yo te diría si tú vuelves a ver a esta persona que creo que sí la vas a volver a ver aunque va a pasar todavía un poco de tiempo sea inteligente para que no caigas en esta situación para que tú seas no la opción de esta persona sino su prioridad y eso tú lo puedes hacer está en tus manos si lo vas a volver a ver pero corremos ese riesgo fíjate que tenemos estas dos situaciones puede ser una relación inestable porque a lo mejor accedemos a una intimidad muy rápido y en ese caso no conseguiríamos la estabilidad o podemos ser inteligentes aplicar lo que ya hemos aprendido y conseguir esa estabilidad que sí quiero tú eliges es tu decisión como tú vayas haciendo que se den las cosas con esta personita especial pero si lo vas a volver a ver aunque va a tardar y va a ser creo que un encuentro de manera oculta a ver opción 2 cuarzo biselado cuál es el arcano que te sale te sale el sumo sacerdote y es un sí esta persona creo que sí la vas a volver a ver vamos a ver yo creo que sí esta persona la vas a volver a ver de hecho yo te diría que tanto tú como esta persona se piensan mucho yo creo que esta persona y tú lo que está haciendo que no se vean tiene mucho que ver con algo que tiene que ver con moralidad con moralidad hay algo puede haber diferencias marcadas en cuanto a ideologías y en cuanto a maneras de ver la vida que es lo que está impidiendo que se vean pero si por esta persona fuera ya te hubiera visto ya te hubiera visto porque el sumo sacerdote es una respuesta positiva a lo que le estamos preguntando creo que los dos se piensan creo que los dos se extrañan y que los dos de igual manera están mostrando una plenitud que no tienen es decir yo me muestro como alguien que estoy muy feliz que no te estoy extrañando que no te necesito pero la verdad está en las cuatro paredes de mi habitación por la noche lloro lo extraño lo pienso y a esa persona le pasa exactamente lo mismo te extraña te piensa lo puedes ver muy pleno pero la verdad es que no es cierto esta persona nunca ha perdido el interés en ti creo que lo va a conservar por mucho tiempo porque es la carta del futuro y creo que este encuentro si se va a dar se puede dar en una universidad se puede dar en una empresa va a ser en algún lugar en el que ustedes van a coincidir pero si no fuera así creo que va a ser un encuentro en el que incluso se va a plantear un aumento de compromiso y creo que van a quedar de acuerdo a través de un mensaje un mensaje de texto un mensaje por whatsapp es un mensaje escrito en el que ustedes se van a poner de acuerdo para poder verse entonces la respuesta es sí sí lo vas a volver a ver frente a frente la opción número 3 que es la pirita la pirita el arcano mayor que me está saliendo es el loco y aquí es cuando yo te invito a recordar que tienes que salir arregladito todos los días con tu mejor sonrisa y con tu mejor cara porque este encuentro creo que va a ser sorpresivo nos habla el loco de algo que ni te esperas y que se va a dar en el momento en el que tú menos estés recordando a esta persona la vas a volver a ver entonces acuérdate que tenemos que salir siempre con nuestra mejor ayer estaba escuchando a un coach que yo sigo es un coach español y decía cuando tú quieres recuperar a una expareja arréglate todos los días como si fuera sábado aquí en México diríamos domingo porque es el día de fiesta el domingo pero todos los días sale arregladito pero no solamente en tu exterior en tu interior también porque acuérdate que nosotros podemos lucir muy bien físicamente pero si nuestra mirada es triste si nuestro gesto es de tristeza de frustración de dolor o de enojo pues no nos vamos a ver igual lo principal para vernos bien y para transmitir brillo en nuestro entorno es estar bien desde dentro bueno vamos a ver yo creo que esta persona si la va a saber pero el grave problema que yo veo en este encuentro es que este encuentro se da de una manera sorpresiva y que es como si cada quien continuara con su camino después de verse creo que nos puede llegar a hacer sentir triste ver a esta persona porque tal vez lo vamos a ver muy enfocado a un futuro lo vamos a ver muy enfocado a una situación de la cual nosotros ya no estamos formando parte y eso nos va a provocar que con todo y que tengamos sentimientos pues nos alejemos de esta persona o esta persona se aleje de nosotros porque ya como que cada quien tiene su vida muy hecha pero finalmente creo que después de verse y después del alejamiento yo creo que en la mente y en el corazón de esta persona va a surgir una duda no es tan negativo lo que vamos a vivir porque si vamos a ver que esa persona ya está en otro en otro lugar ya está con otros planes ya tiene otros intereses y no nos vamos a sentir parte eso va a ser que él y ella o ella perdón se aleje o que nosotros nos alejemos al no sentirnos parte de esa vida pero a partir de ese momento yo creo que tú vuelves a inquietar a esta persona se va a volver a inquietar y entonces como que ya va a decir ya no vas a ver exactamente qué hacer porque ya va a tener dos opciones ahorita tiene como que muy definido que el rumbo no es contigo pero en un futuro después de que te ve y se aleja creo que vuelves a ocupar una posición en su mente y en su corazón no sé si me expliqué pero bueno yo espero que sí vamos a ver la opción número 4 que es el jaspe rojo volverás a ver a esa persona o lo tendrás cara a cara sí o no tenemos la carta del mago y es un sí rotundo claro que lo vas a ver cara a cara y además es un encuentro personal con esta personita o sea sí aquí nos confirma que sí lo vas a ver y aparte que va a ser en persona vamos a ver pues mira aquí esta persona yo creo que sí la vuelves a ver al principio van a estar muy a la defensiva yo te diría que no le hagas caso tanto a las apariencias pero vamos a estar como que muy a la defensiva esta persona como que nos va a poner un freno pero tú te vas a poder percatar de que esta persona tiene sentimientos y de que tú tienes sentimientos aún por esa persona que hay sentimientos que son mutuos que son correspondidos pero además pues a mí de lo que me habla es que cuando tú veas a esta persona tú lo vas a ver aburrido de su vida lo vas a ver aburrido de su vida y eso es lo que va a ser tal vez que resurja la chispa que se pueda dar un nuevo comienzo porque en ti encuentras los sentimientos que él nunca ha perdido lo encuentras en un momento en el que está aburrido cansado con el tedio de la rutina diaria y pues los sentimientos yo creo que van a resurgir aunque al principio van a estar así como que muy a la defensiva entonces en concreto si lo vuelves a ver cara a cara muchísimas gracias espero que te sea de utilidad gracias